Dum-dum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Un árbol y un árbol, dos árboles son Un árbol y un árbol, dos árboles son Encima de uno dibujo un avión, encima del otro dibujo un balón Encima de uno dibujo un avión, encima del otro dibujo un balón Un árbol y un árbol, dos árboles son Debajo de uno dibujo un tambor, debajo del otro dibujo una flor Debajo de uno dibujo un tambor, debajo del otro dibujo una flor Un árbol y un árbol, dos árboles son Un árbol y un árbol, dos árboles son Y en medio de ellos, me dibujo yo Un árbol y un árbol, dos árboles son Un árbol y un árbol, dos árboles son